Buenas bienvenidos a soñarcon.online Bien hoy me toca hablar sobre cómo dejar de roncar. El ronquido es un sonido fuerte y ronco que se produce cuando el aire pasa por los tejidos de la garganta que se encuentran relajados. Estos pueden desarrollarse en una persona de forma particular y representar un problema no solo para la salud de su garganta sino para las personas que la acompañan al dormir. Algunos cambios en el estilo de vida pueden hacer que los ronquidos disminuyan su intensidad y en algunas personas hasta pueden llegar a desaparecer. Si quieres saber un poco más sobre este problema, continúe leyendo toda la información que te traemos a continuación. Bien, ¿Cómo evitar roncar? ¿Dejar de roncar? Para dejar de roncar se toma en cuenta más que todo los cambios en el estilo de vida de la persona y todo va dirigido a aumentar el flujo de aire a las vías aéreas por lo que se pueden seguir los siguientes consejos. Duerme de lado El dormir boca arriba hace que la lengua baje hacia la garganta y cierre aún más las vías respiratorias, por lo que el dormir de lado hace que mejore la respiración y los ronquidos se disminuyan. Aumenta la cabecera de la cama Con unos centímetros más de elevación podrás dormir un poco más inclinado mejorando la respiración. Cura la congestión nasal Cuando se sufre de alergia o se tiene mucha congestión nasal pueden aparecer los ronquidos por obstrucción de las vías respiratorias. Lo mismo sucede en el caso de personas que tienen el tabique nasal desviado. Evita tomar alcohol antes de dormir Cuando se toma alcohol hasta llegar al punto en el que se deprime el sistema nervioso central, existe una relajación de los músculos y con ello también los de la garganta, lo que lleva a que se produzcan más ronquidos de lo normal. Evita tomar sedantes Al igual que el alcohol los sedantes deprimen el sistema nervioso central, por ello lo mejor es evitarlos y comunicar a tu médico sobre los ronquidos de manera que puedan ajustarse a una dosis adecuada. Duerme las horas necesarias Cuando no se duermen las horas adecuadas para que el organismo descanse, se sobrecarga de estrés y malestar. Esto llevará a sufrir de ronquidos en el momento en el que se acueste a dormir. ¿Por qué roncamos? Los ronquidos se producen por una obstrucción en las vías respiratorias altas que hace que el aire choque con las cuerdas vocales y los músculos de la garganta que se encuentran relajados. A su vez estos músculos de la garganta relajados estrechan más de lo normal la vía respiratoria por lo que el aire le cuesta más movilizarse. Trucos para no roncar Si lo que deseas es dejar de roncar de seguro un par de trucos podrían de ser de utilidad, ten en cuenta que deben ser realizados antes de dormir. Cena temprano Trata de que tu sueño no se lleve a cabo inmediatamente después de comer, la sensación de llenura puede dar lugar a los ronquidos. Duerme de lado El dormir de lado ayuda a que las vías respiratorias queden más despejadas y los ronquidos no aparezcan. No tomes alcohol justo antes de dormir El alcohol tiene la propiedad de relajar el sistema nervioso central, por lo que la musculatura cercana a la garganta puede estrechar la vía respiratoria más de lo normal y esto desencadenaría los ronquidos. Utiliza cintas adhesivas expansivas Estas se colocan en la zona de la nariz y ayudan a despejar la vía respiratoria nasal para que entre mejor el aire y los ronquidos disminuyan. Remedios caseros para no roncar Algunas técnicas caseras pueden ser útiles para ayudar a disminuir los ronquidos, como las que demostramos a continuación. Realiza ejercicios Cuando te ejercitas existen menos trastornos respiratorios por lo que los ronquidos comenzaran a disminuir. Cena ligero Una cena ligera puede hacer que no te sientas lleno a la hora de dormir y la respiración se pueda realizar de mejor manera. Baja de peso Se ha demostrado que en las personas obesas los ronquidos son más comunes debido a la presión que causa el tejido adiposo en los músculos de la garganta. Canta antes de dormir Ejercita la musculatura de tu garganta junto con las cuerdas vocales para que tu garganta a la hora de dormir mejore la expansión y disminuya los ronquidos ¿Viene ahora roncar es malo? Roncar puede derivar de un problema que tiene que ver más que todo con la tensión. Los ronquidos en las noches pueden hacer que te despiertes con frecuencia en las noches por lo que no tendrás un buen descanso y presentarás sonolencia diurna, lo que son problemas si trabajas en algo donde se necesita mucha atención como por ejemplo manejar. Por otro lado a nivel físico las personas pueden desarrollar un constante dolor en la garganta debido a la irritación de las cuerdas vocales y en otro aspecto que también es importante se encuentra la relación de pareja. Esta puede verse afectada debido a la molestia que genera en la otra persona los ronquidos al dormir por lo que siempre será necesario buscar una ayuda médica externa. ¿Cómo hacer que alguien deje de roncar sin despertarlo? Cuando alguien que duerme comienza a roncar solo tienes que hacer que cambie de posición para que su garganta se acomode y la vía respiratoria quede libre, por lo que la mejor opción siempre será moverlo un poco para que la persona misma se acomode. ¿Por qué ronco de noche? Los ronquidos suelen aparecer en la noche debido a que esta es la hora en la que tu organismo se relaja a totalidad ya que reconoce que es la hora pautada para dormir. Algunas personas que tienen un reloj cronológico en el cual el descanso se hacen horas diurnas, existe los ronquidos los tendrás en ese momento cuando su cuerpo se relaje. ¿Qué significa cuando roncas mucho? El roncar mucho puede significar en rápidamente que tienes algo que destruye tus vías respiratorias, esto hace que sea necesaria una revisión médica, puede deberse a mucosidad, alergias, problemas de tabique o alguna otra cosa ubicada en la garganta. Cuando los ronquidos se vuelven demasiado fuertes es hora de buscar ayuda médica para tratar el problema desde la causa principal. ¿Es normal roncar en el embarazo? Se dice que una de cada tres mujeres embarazadas puede sufrir de ronquidos durante su gestación. Esto aparece en el tercer trimestre de embarazo y su causa principal son las hormonas de estrógeno y progesterona, las cuales inician un proceso de congestión nasal que modifica la entrada de aire al organismo y por lo tanto los consecuentes ronquidos. Por otro lado también afecta al índice de masa corporal que tiene la mujer, ya que el peso extra ubicado alrededor del cuello hace que las vías respiratorias se estrechen y a la hora de dormir aparezcan los ronquidos. ¿Viene para acabar por qué roncan los niños? Cuando un niño ronca hay que estar atentos al motivo por el cual lo hacen, ya que no es algo que el niño debería hacer a la hora de dormir. Si el niño no presenta ningún síntoma de resfriado, no tiene trinitis alérgica o no cursa con ningún cuadro respiratorio, debe ser estudiado para conseguir el motivo de sus ronquidos. Los ronquidos en un niño que no tiene problemas con la respiración puede deberse a hiperplasias o crecimiento de adenoides, desviación del tabique nasal o algún tipo de hiperplasia en las amígdalas. El peso del niño también es algo que influye. Si tu hijo presenta obesidad, al momento de dormir sus vías aéreas estarán presionadas por el tejido atiposo y por ende aparecerán los ronquidos. Bien, ya sabes como dejar de roncar, si te pasa ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. No olvides suscribirte para estar atentos de los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.